En septiembre del 2022, Stephanie Salas y Humberto Zurita anunciaron su romance, que para el actor significaba el primero en hacerse oficial desde la muerte de Christian Bach en 2019, quien fue su esposa por 34 años y con quien procreó a sus dos hijos. Y aun cuando Humberto ha revelado que no piensa casarse con Stephanie, porque ya es algo que no se usa si se siente muy feliz y pleno con la relación que están llevando. Incluso en una entrevista, Humberto dio a conocer uno de los grandes secretos de la nieta de Silvia Pinal. Humberto dijo, yo tengo un dato muy curioso de Stephanie. Yo no sabía que cocinaba, cocina muy bien, cocina muy bien, es che. A lo que Salas un tanto apenada comentó de él. Pues que le encanta que le haga sus huevos rancheros.